Bueno, estamos con Juli Enríquez, ella es colombiana, aunque es muy joven, tiene un largo compromiso desde su condición de estudiante en la Universidad del Atlántico, su militancia en la FEU, una federación de estudiantes universitarios, una de las organizaciones míticas del pueblo colombiano, fue perseguida, terminó su carrera en Bogotá, durante mucho tiempo defendió a presos y prisioneros políticos, se involucró en el proceso de paz, trabajó en la jurisdicción especial de paz, allí fue víctima de un armado judicial que pretendía censurarla o que la censuró. Así que bueno, ella es una compañera que desde el principio ha participado en la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, víctima de la persecución política, ha estado varias veces en la Argentina por diversas actividades y aprovechamos que está participando en un seminario para conversar con ella. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo encuentras Buenos Aires? Bueno, José, primero que todo muchas gracias por invitarme a este importante programa, encuentro Buenos Aires muy linda como siempre y esperanzadora y con un clima cálido con ustedes, con el trato de ustedes, las personas que en esta adversidad todavía levantan la bandera de la defensa de los derechos humanos y fría pero agradable en su clima. Muchas gracias por esta invitación. Estuvo con nosotros el lunes cuando arrancó el ciclo de charlas con el padre Paco y el compañero Tony, expadre también, así que bueno, estamos contentos. Bueno, desde acá, desde el sur, como está todo tan mal, vemos con esperanza y con buenos ojos la gestión de Petro, por supuesto sin idealizarla ni mucho menos, no nos gusta su posición con Venezuela, pero en general nos parece que hay un compromiso mayor con los objetivos de la paz y los derechos humanos. ¿Cómo lo vive una abogada de derechos humanos? Bueno, creo que sí es muy importante resaltar que sí hay un cambio, que el presidente Gustavo Petro es un presidente que genera unas expectativas en materia de garantías de derechos humanos pero una percepción de humanidad al momento de ejercer el poder completamente distinta a como tradicionalmente se ha ejercido el poder político en Colombia. El presidente Petro ha dado unos pasos significativos que los vemos como un avance en la transformación de la narrativa hacia el respeto, el reconocimiento de los derechos humanos y lo ha hecho desde una postura de construcción de una política de Estado que sea coherente con los derechos humanos. No se ha quedado simplemente en hacer pronunciamientos al respecto de rechazos, de violaciones a los derechos humanos, sino que ha puesto a la institucionalidad desde su gobierno a que se modifiquen ciertas prácticas y que personas con reconocimiento en materia de derechos humanos estén ocupando cargos importantes en las instancias que están relacionadas con la materia. Eso es muy importante porque desde esos escenarios es de donde la política de Estado se puede transformar y pues facilita. Obviamente los derechos humanos no los vemos única y exclusivamente desde lo normativo, desde la institucionalidad, pero es muy importante que los estados que son los responsables de garantizar los derechos humanos pues sí lo asuman y faciliten a la ciudadanía poder ejercer sus derechos. Entonces, algo para destacar, por ejemplo, el presidente sancionó la ley de paz total, que es una ley muy importante porque además de darle continuidad a la construcción de una paz en Colombia que todavía falta mucho para que sea completa, para que sea total, como lo dice esta ley, esta ley trae unos principios muy humanos y por lo menos trae un principio de la seguridad humana, trae el compromiso con la justicia social y pues también con la erradicación de desigualdades. El presidente la sancionó por considerarla coherente con su política a ejercer dentro de la presidencia. Y a partir de allí, pues también se han dado varios cambios significativos que avanzan hacia ese reconocimiento como integral de los derechos. No solamente de acabar con la tragedia de la violación permanente y sistemática del derecho a la vida, de quienes luchan, de quienes ejercen la posición política o los liderazgos sociales, o quienes se atrevieron a firmar un acuerdo de paz y a confiar en la democracia y en el Estado y vienen siendo asesinados sistemáticamente. Para todas estas poblaciones, su gobierno ha venido emprendiendo unas iniciativas en la construcción de la política pública para ofrecer garantías. Pero adicionalmente, también su gobierno ha trabajado en propuestas de proyectos de ley para reformar la política de fondo, desde lo económico, desde la salud, desde los tributos, desde las pensiones, encaminadas precisamente a poder facilitar las garantías a una vida digna de las y los colombianos. No ha contado con suficiente fuerza en el Congreso para que todas sus reformas sean positivas. Entonces, ha habido problema para que evolucione o se apruebe el proyecto de ley que reforma el sistema de salud, también la reforma a la educación, y eso ha sido bastante complicado. Y las reformas que han pasado han sido unas reformas que la oposición política ha demandado precisamente para que no pasen esas leyes de la manera en que el gobierno las ha planteado. Creo que no ha avanzado más allá de hacer las propuestas legislativas y los cambios institucionales en las organizaciones. Por ejemplo, personas reconocidas del movimiento de derechos humanos han sido nombradas como directores o jefes de carteras importantes en materia de derechos humanos para poder avanzar en la construcción de una política de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y de los liderazgos. Y en eso se ha permitido, gracias a esas personas encargadas en estos espacios, la participación de las organizaciones del movimiento social y, por supuesto, de lo que se conoce o se desarrolla en Colombia como la sociedad civil para poder estudiar, analizar, ajustar estas políticas. Eso ha sido muy positivo. Sin embargo, no ha sido suficiente porque el conflicto en Colombia no ha terminado. Siguen existiendo grupos armados, tanto insurgentes como de delincuencia organizada común asociados al narcotráfico que generan una conflictividad y una inseguridad en los territorios, sobre todo para los líderes sociales y las lideresas sociales y personas firmantes del Acuerdo de Paz que viven en carne propia esta presencia de estos grupos y pues el número o la cifra de personas asesinadas pues cada vez sigue creciendo y esa violencia no se ha podido parar a pesar de que el presidente Petro reasumió el compromiso de la implementación del Acuerdo de Paz que trae en sí una política de garantías para firmantes de paz, para líderes sociales y programas que se van a crear y pues a pesar de ello en el marco de esta política que obliga a la creación de una unidad de investigación en el órgano de persecución del delito que es la Fiscalía General de la Nación en Colombia, a pesar de existir esta unidad pues no hay avances significativos en las investigaciones que puedan determinar quiénes están detrás de esos crímenes. Sí, José. No, estaba recordando, creo que tu primer viaje a Buenos Aires fue en ocasión de una iniciativa de diálogos por la paz que se realizaron en Montevideo con el apoyo del entonces presidente Pepe Mujica recuerdo, bueno, nosotros participamos con Graciela Rosenblum la intervención de Pepe fue muy impactante porque él explicó con ese modo tan sencillo de Mujica que si durante 50 años había habido un conflicto armado lo que había ya era una civilización de la guerra una industria de la guerra ahí para los que vivimos al sur ya el poder militar se ha ido diluyendo en la cabeza pero hay que imaginar, recordar que el aparato militar colombiano se fue expandiendo, abarcando más y más sectores y que ese aparato a su vez alimentaba toda una economía que vivía del presupuesto militar y de la supuesta guerra que sostenían. El otro gran tema que nosotros conocimos en los viajes a Colombia era que ese aparato militar se había urbanizado afincado en las ciudades con diversos nombres pero con un nivel de poder de fuego muy alto las policías, los nombres que tengan colombianas no son para nada fuerzas pequeñas sino todo lo contrario muy bien armadas, capacitadas, estrenadas para el conflicto y su última gran hazaña entre comillas fue hacer como normal entre comillas la mutilación ocular es decir esta práctica habían comenzado en Chile que se dio en Colombia de enfrentar las movilizaciones populares apuntando a los ojos de los y las militantes y produciendo daños oculares permanentes en ese aspecto del control urbano por parte de las fuerzas de seguridad ¿ha habido algún cambio? ¿algo que se pueda destacar? Bueno, no ha habido un cambio como el que el movimiento social y derechos humanos quisiera eso hay que admitirlo ha habido una buena voluntad de escuchar las propuestas de las organizaciones sobre todo de derechos humanos y de víctimas de violencia policial a fin de poder revisar las prácticas que constituyen violaciones a los derechos humanos dentro de esa estructura más que todo policial porque si bien es cierto durante la trayectoria del conflicto colombiano tanto las fuerzas militares como policiales han estado comprometidas en graves violaciones a los derechos humanos por coadyuvancia o por la presencia territorial como tú lo decías en el gobierno de Gustavo Petro se abandera una política de transformación humana de la policía y pues de también cambios en la cúpula militar por militares más comprometidos con el respeto y la garantía del estado social de derechos y la constitución en sí misma el discurso de Gustavo Petro ha estado centrado en invitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a que tomen la constitución como una como un compromiso real y ese compromiso por supuesto tiene que ser no solamente defender los intereses del estado sino también prestar una un servicio que en el desarrollo de la garantía del orden público sea respetuoso con los derechos humanos no sencillamente ofrecer seguridad por defender el orden público per se sino teniendo en cuenta el respeto del ser humano eso ha sido muy importante entonces la política de Gustavo Petro ha sido titulada transformación policial humana en ese aspecto eso se contrasta con las propuestas de la sociedad de las organizaciones como yo te decía que se articulan en una mesa por la reforma policial que funciona mucho antes del gobierno del presidente Petro construyó un pliego de petición en donde considera cuáles son los aspectos básicos que debe debe ser tenido en cuenta para reformar la policía fundamentalmente porque la policía es la que tiene más presencia urbana y es la que viene generando fenómenos como el que tú citabas de lesiones oculares y aquí voy a hacer dos precisioncitas si me lo permites la primera es que antes de que en Chile hubiesen lesiones oculares en Colombia ya habían lesiones oculares desde el año de mil novecientos noventa y ocho Colombia transforma la policía creando un cuerpo especializado para contener desmanes o disturbios en contextos de protesta voz de la abogada Julia Enríquez de de lazo de dignidad y militante de los derechos humanos defensora de presos políticos y militante de los derechos humanos en Colombia quien dialogó con José Yulman nos ha quedado un pedacito de la nota que habla de cosas muy interesantes que seguramente escucharemos en el programa que viene lo vamos a tener en el programa